En la ciudad de Buenos Aires, un caso de un hotel oncológico donde recibe a muchísima familia del interior del país que viene a la ciudad a hacerse tratamientos oncológicos, ya sea para hacerse esa persona un tratamiento o un familiar. El tema es que en ese hotel, con todos los cuidados al hablar algo oncológico, que uno tiene que tener un caso de coronavirus. Darío. Hola Domi, ¿cómo estás? Buenas tardes. La verdad que es insólito esto que está pasando y muy peligroso, ¿no? Vos describiste, resumiste esta situación, ¿no? Es un hotel que está aquí en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Hipólito Yrigoyen, que pertenece al gremio de comercio, a la obra social OSECAC. En ese hotel están alojados, por supuesto, gente del interior del país que tiene familiares aquí en Buenos Aires, en distintos hospitales que se están ascendiendo por distintos motivos, ¿no? Por ejemplo, hay pasajeros que tienen hijos con problemas oncológicos, trasplantados y otros problemas, ¿no? ¿Qué pasó? Hace pocas horas los pasajeros del hotel se enteran que había un caso positivo de coronavirus, una mucama. Una mucama que dio positivo y empiezan a reclamar, Domi, que se han hisopado todos los empleos del hotel, incluso los pasajeros, porque es una mucama que anduvo en todos los pisos, que fue a la cocina. El último dato que quiero contarte es que hubo, a estas últimas horas, dos empleados de la cocina que han dado positivo, ¿no? Imaginate que, sí, esto es así, si ya son tres los enfermos de coronavirus que hay en este hotel, ¿qué queda para los pasajeros? Que, además, en esta situación no van a poder tener contactos con sus familiares que están internados, ¿no? Por obvias razones. Bueno, uno de esos pasajeros ha hecho una denuncia y, entonces, se supone que iba a intervenir la policía. Todavía no ha intervenido. Lo que dice Osecac, hasta ahora lo que le ha dicho nuestra producción, Domi, es que ellos reconocen que hay un caso positivo, que es el de esta mucama. Marcela está acá con nosotros, es una de las pasajeras que está en este hotel y que, por supuesto, está muy preocupada. Marcela, a ver, contame tu situación particular y qué es lo que les ha dicho el hotel a ustedes. Sí, yo tengo internado a mi nieto en la clínica Santa Catalina, él tiene la mutual Osecac, estoy encargada yo y mi hija de cuidarlo, el martes a la noche que llego al hotel, me entero de que había una persona, una mucama, que había dado positivo. Para eso había pasado el día 27, o sea, siete días después de que yo me entero. Yo ya estando en la clínica con el N. Entonces le pido, por favor, que me hagan el test, porque yo tengo miedo, porque yo estuve en contacto con la mucama, la mucama, o sea, se dirige a todos los pisos. Y entonces que me hagan el ensopado y me dicen que no, que no es necesario porque no tengo síntomas. Le digo, ¿cómo sé yo la garantía de que yo no le pasé la peste a mi nieto que está en rehabilitación? Le exigí, me dice que no, que no, que no, que no es así, que tengo que tener un síntoma para que me hagan el ensopado. Acá una persona hace una denuncia, porque también nos enteramos, o sea, le enteramos todos, o sea, nos vamos comunicando porque estamos todas en la misma, con la misma situación. Y a ella, porque ella llamó a la policía, porque no sabía cómo hacer para que nos den una respuesta. O sea, todos queremos el ensopado, sin movernos de acá. Pero de acá dicen que no lo hacen, sino nos derivan a un hospital. ¿Alguien le dijo que era caro hacer el ensopado? Alguien se sintió el comentario, yo no lo escuché, pero dijeron que era caro. Que yo anoche le pregunté a este señor que vino a dar la cara anoche, le digo, ¿qué, se trata del tema de plata? Me dijo que no, que no era por el tema de plata, sino en todo movimiento, que tiene que tomar las determinaciones 12K y todas esas cosas. Entonces le digo, pero a mí no me da la tranquilidad, porque yo no sé, yo no tengo síntomas. Los que estamos acá en el hotel no tenemos ningunos síntomas. Bueno, anoche nos enteramos que se van dos chicos de la cocina con fiebre. No sabemos todavía, porque lo llamamos y le preguntamos a cuánto tiempo tienen el resultado. Dijeron de 6 a 24 horas y hasta 5 días. Así que nosotros no sabemos. A mí, por empezar, en la clínica ya me dieron la orden que no puedo entrar. No puedo entrar a ver a mi nieto. No puedo ver a su familia. No lo puedo ir a ver. No lo puedo ir a ver a mi nieto. No lo puedo ir a ver por este caso. Por las dudas. ¿Cuánta gente hay en el hotel? Quiero saber si yo no estoy infectada, porque yo no me dejan entrar. No puedo salir por ese tema. Bueno, Domi, mirá, este es el hotel, ahí lo estamos mostrando. Aquí hay unas 60 personas más o menos alojadas. Sí, unas 60 y algo. 60 y pico de personas. Todos, como te dije, familiares de gente que pertenece al gremio, ha sido o es empleado de comercio y tiene problemas de salir. Acá hay otra señora, la voy a sumar al diálogo. Sí. Señora, ¿qué tal? Hola. A ver, usted está preocupada, me imagino, ¿no? Sí, estamos todos preocupados. Por lo que puede pasar con usted y con su familiar que está internado. Sí, sí, estamos todos preocupados, obviamente. Esto no es una gripe. Estamos todos preocupados. Pero bueno, estamos esperando a ver si nos hacen el hisopado, si alguien se tendría que hacer cargo. Ejemplo, la Mutual, ¿no? Es un ejemplo. Pero también estamos, o sea, me acabo de enterar recién que ahora van a venir ambulancias y que van a cerrar el hotel. Los van a cerrar. No van a desalojar. No, 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 los van a cerrar con nosotros adentro. Con la gente adentro. Si tendríamos cumplir una cuarentena, por más que no tengamos síntomas. Pero ahora está hablando con vos, Darío. Pero, pero, claro, ahí Domi me dice que ustedes salieron ahora y están hablando con nosotros y se han comunicado con otras personas. Salieron. O sea, tiene sentido que ahora, que ahora los aíslen. Cuando nosotros reclamamos que nos vengan... En sí, nosotros no somos personas que tenemos síntomas. Ninguno tenemos síntomas de los que estamos acá hablando hoy con usted ni adentro del hotel en este momento. Sí. Hoy. No hay gente con síntomas. Apareció el caso de estos chicos de la cocina y de esta persona que vino a hacer la limpieza y nada más. Pueden ser asintomáticos o en dos o tres días presentar síntomas. ...de alguna persona que esté con síntomas en este momento. No, bueno, es cierto, Domi, lo que vos decís, ¿no? Acá podemos ser cualquiera sintomáticos, no sabemos y estamos portando la enfermedad. Pero de cualquier manera ustedes notan que la reacción del gremio o de la obra social no ha sido la que ustedes esperan, ¿no? No, 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 porque no nos dan la respuesta que nosotros queremos, lo que nosotros estamos pidiendo. Estamos pidiendo, o sea, mínimamente le reclamamos por qué no nos dijeron desde el primer momento, por qué ellos lo sabían. Esa es una de las cosas que le estamos pidiendo, que nos digan en todo momento lo que está pasando acá en el hotel. Porque hubo un caso, cuando estuvimos en otro hotel, se presentó un caso que no fue, no dio positivo, pero cerraron todo el hotel y quedaron todos aislados, todo. ¿Entendés? Bien, bien. Ahora eso es lo que queremos nosotros, de que nos digan siempre la verdad. Ahora, con el caso de los chicos estos nuevos que hay, y que nos den a nosotros la certeza de que no estamos contaminados y que nos den la certeza y un certificado de que no tenemos eso para poder, que nos reciban. Se entiende claramente, Marcela, le agradezco. Señora, estamos muy pendientes de esto que está pasando, evidentemente, aquí en este hotel, Domi. Sí. Van a aislarlo, parece ser, esto es lo que dicen aquí la señora que habló con nosotros. En algún momento lo van a aislar, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Que salieron, hablaron con vos, hablan con gente, van por el barrio. Y no, y yo me quedé pensando en el caso de la mucama, ¿no? Una mucama que se mueve por todos los pisos, se supone, o va a la cocina, se supone, es un hotel chico, es un hotel boutique. ¿A quién puede haber contagiado esta señora? Ahora, recién nos decía, hay dos personas de la cocina, dos hombres que anoche manifestaron fiebre, pero recién esto fue anoche, ¿no? Bueno, bueno, este es el caso, ¿no? Esta historia que queríamos contar de esta situación que se está viviendo aquí en este hotel, en el centro de Buenos Aires, con gente que es del interior, y que por ahora no se sabe si van a poder visitar a sus familiares que están enfermos e internados, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.